Hora intermedia sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Alfarero del hombre, mano trabajadora que de los hondolimos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro vigor, origen meta, de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro. Ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz del hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que he de decirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado las llaves de la tierra. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. El Señor es esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos. A ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo, de los satisfechos, del desprecio, de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habría llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón. Y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nosotros somos ejemplos del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oremos, Señor, tú que con piedras vivas y elegidas, edificas el templo eterno de tu gloria. Acrecienta los dones que el Espíritu ha dado a la iglesia para que tu pueblo fiel, creciendo como cuerpo de Cristo, llegue a ser la nueva y definitiva Jerusalén, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.